¡Hey! Hola, bienvenidos a tu video semanal Entre Gallos. El día de hoy les tenemos algunas sorpresas, y una de ellas es que nos acompaña un jugador de lujo, a Mauri Escoto Ruiz. ¡Vamos a ver Entre Gallos! Bueno, pues estamos aquí una semanita más en nuestro videoblog de Entre Gallos. Estamos muy contentos, con un invitadaso, invitadaso de lujo que tenemos. Sí, la verdad es que una sorpresa bastante agradable para todos los espectadores, que lo quisieran ver mucho tiempo en la cancha, pero ya lo tenemos otro tiempo por aquí. Así es, pues no se diga más que ustedes. ¡Listo! ¡Mauri Escoto! ¡Mauri Escoto! Muchas gracias por venir, a Mauri. Bienvenidos, canalito. Gracias por la invitación y muy contentos de estar con ustedes. Y eso es, nada más, celebrar este, como les dijimos, invitadaso de lujo, el goleador del equipo, hoy por hoy, un ícono, un emblema, de esa garra, de esa fuerza que siempre ha caracterizado, ¿no?, por algún tiempo a lo que es nuestro equipo. Y pues, de verdad, gracias por invitar la invitación. No, gracias a ti, te digo, por la invitación y aquí estamos con Busta. Oye, Mauri, pues la verdad es que tenemos un chorro de cosas por preguntarte, y normalmente nuestro videoblog no es tan amplio. Pues te salvaste. Pero la verdad es que, digo, algo que llama mucho la atención es que difícilmente nosotros nos podemos imaginar que el referente del equipo que actualmente está tomando la afición, sea alguien que viene de fuerzas básicas. Entonces, quisiera yo empezar, ¿cómo es que tú llegas a Rayos Blancos? ¿Cómo es que llegas a fuerzas básicas? ¿Quién te trae? Platícanos un poquito de cómo es tu impulsión ya en el equipo. Mira, yo estaba en Guadalajara, ahí, en la escuela de la Orlando Calles, y de ahí me vine, me escapé de mi casa, y me vine a hacer pruebas, sub-17, jugué, jugué sub-20, y luego debuté con Gustavo Matosas. Luego, en esa pretemporada con Matosas me lesiono, de tobillo, no sé si en tobillo, entonces me regreso a fuerzas básicas, a sub-20 otra vez, un torneo, sub-20, luego ya a Cardoso, me vuelve a subir, jugué muy poco con Cardoso, jugué en escasos 15 minutos en todo el torneo, luego vino Comiso, con Comiso estuve también, y llegó Carlos de los Cobos, y me volví a lesionar, hubo un problema ahí por la rodilla, y otra vez me tuve que regresar a fuerzas básicas. Luego llegó a ser que bueno, y otra vez, para arriba, y me volví a ser que me queridos en mí. Qué chido, bueno, ahora sí que la has, este, ahora sí que la has sufrido, la has trabajado, obvíjate que, miren eso, está chido, ¿no? O sea, literal, te escapaste de tu casa, te viniste a Querétaro, ¿qué fue lo que te llamó la atención? O sea, ¿en qué momento decidiste, venga, yo voy de mi casa, y, este, bueno, en esa parte no, no, me refiero a que, ¿qué fue lo que, qué fue lo que te llamó la atención para venir a Querétaro en sí? Pues no tanto así de escaparme, pero sí, digo, me invitaron, por ahí fue difícil dejar mi casa, pero, no, pues sabía que era un sueño para mí, y tuve que dejar mi casa, tuve que sacrificar cosas para estar donde estoy ahorita. Y bueno, ya que Querétaro te ha dado la oportunidad en primera edición, para ti realmente, ¿qué representan esos colores para ti? Pues son todo para mí, porque, pues, es la institución, el club que me ha dado todo, ¿no? Desde fuerzas básicas hasta donde estoy ahorita, la verdad que para mí, Gaby Blancos lo es todo, porque, pues, para mí no existe ningún otro equipo, o sea, es el equipo del que siempre he defendido sus colores, y es el equipo por el que va a ir todo también. Eso es lo que, pues ya que eso es lo que siente la gente, es el carisma que tiene Mauri con la gente, y que es lo que ha hecho que la gente se meta tanto, ¿no? con la figura de Mauri. Así es, la verdad es que para nosotros como aficionados a Gallos Blancos siempre es muy importante, más en este fútbol, o en estas épocas, que difícilmente se puede tener un referente, una persona de casa, una persona, un jugador que realmente sienta los colores, que le esté yendo bien, que esté comenzando apenas a irle bien, porque yo auguro muy buenas cosas para ti, junto con el equipo, precisamente por esa comunión que has hecho con él, que la gente ha hecho contigo, nos gustaría hacer que nos platicaras, tú en, oye, ya estás en Gallos, estás en Fuerzas Básicas, ¿hay algún momento en este transcurso que hayas, que hayas tú sentido como este click de cariño, de amor por estos colores, por esta afición? ¿Algún momento, no sé, un partido que tengas que recuerdes en especial, que digas, ay, güey, como que ya de ahí te marco un poquito más hacia, hacia el amor a Gallos Blancos, cariño a la camiseta? Este, mi primer gol, porque, pues es cuando la gente te empieza a conocer, se empieza a fijar en ti, siento que desde ahí la gente, pues igual me empezó a mostrar sus gustos de cariño, y todo eso, yo pienso que desde que el primer gol allá contra León, fue parte, y luego contra Quien, híjole, no, ese momento, de verdad, este, yo te lo comparto, me tocó estar, tuve la oportunidad de estar en ese momento en cancha, y por ahí, este, grabar, grabar en ese momento que, que metiste el gol, ah, la forma en la que, o sea, con autoridad, festejarlo, guau, yo creo que ahí, igual, gran parte, te ganas el corazón de, gran parte, te ayudó de todo, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, pañé todo. Sí, sí, pañé todo, pañé todo, pero guau, qué satisfacción es, sí, ese fue, yo creo que, lo mejor también, marcar a vivir en casa, también es, muy importante, y, creo que también es algo, lo mejor que me ha pasado, aquí en el año. Pues bueno, Mari, es nuestro primer bloque, esperamos tenerte, este, no, yo creo que no, no, porque te voy a escorriendo, esperamos, esperamos que nos conteste muchas cosas más, que nos platique, que nos platique más cosas, y bueno, seguimos con lo que sigue, con lo que sigue, regresamos. Bueno, pues seguimos aquí con Amaury, y, para platicar un poquito aquí, del partido que se vivió este, este sábado, donde la verdad es que, la mayoría de las de la afición, traía esta, pues a cierto punto, esa confianza, de poder obtener los tres puntos, este, Amaury, ¿cómo viste el partido? ¿Tú, dónde crees que, que, que haya, haya sido el, el conflicto, para no poder obtener esta, esta victoria? Fue complicado, fue difícil, porque ellos, como que esperaban el contragolpe, se tiraron un poco atrás, nosotros, teniendo la posibilidad del balón, pero, no sé, como que nos ganó la ambición, de ir, buscar rápido, dar con rival, y, tuvimos muchas imprecisiones, y, y, el partido se fue complicando, poco a poco, luego, cayó su gol, de la, una de esa posición, ahí atrás, y, se complicó más, al segundo tiempo, salimos igual, a buscar el empache, pero, por lo mismo de, de querer empatar rápido, no muy imprecisos, perdimos el balón, por ahí, estuvieron varias edades, claras de gol, que no concretaron, y, Y pues eso fue el partido porque la verdad que no tuvimos paciencia para manejar mejor el balón y llegar más claro a la privada. Sí, la verdad sí se complicaron las cosas de repente, como que todo el ambiente en el estadio, ¿no? Se sentía así como cuando cae el gol de Jaguars, así como que todos se vienen a la madre, ¿no? Eso es lo que está bien. Ahí le empiezas a sudar como hasta frío. Pero yo te quería preguntar, evidentemente se puso complicado y finalmente se rescató un punto. Por ahí tenés el fútbol perder, pero qué bueno que no. Te quería preguntar porque yo sentí, y fue la sensación de muchos en el estadio, a pesar de que fuimos poquito más de 10 mil personas, ¿pero ustedes sí sienten realmente ese empuje de la gente? Sí, 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 lo que fue y más lo que es la resistencia, la verdad que todo el partido apoyando, sí fue claro el apoyo. Sí, claro que se siente. Sí, aparte de verdad, mucha gente como por ahí se van a ver adelantito en algunas entrevistas, tanto en la carrera como de color. Mucha gente te pide así a gritos ya de 15 minutos, o sea, ¿por qué nada más la línea de 15 minutos? Bueno, nosotros sabemos que son decisiones finalmente del técnico, pero Bambriz, ojo, aquí tienes... Precisamente enfocado a eso yo quisiera preguntarte, realmente hay, digo, históricamente en el fútbol ha habido muchos jugadores que como cambio de repente funcionan mejor, ¿no? O hay otros que realmente de inicio, ¿no? ¿Tú te da igual o tú crees que a lo mejor te facilita un poquito más el rollo de entrar fresco, que los defensas a lo mejor Landy ya los agotó, ya están mal parados, ¿no? Y tú llegas y revolucionas un poco la delantera, ¿tú crees que eso te ha ayudado un poquito o realmente...? Es importante siempre entrar fresco en todos los últimos, pues ese juego de los últimos 15, 20, los jugadores igual están cansados realmente, pero pues no uno iniciando o entre lo que entre, un jugador como delantero busca a Miquel Gólez. Este, gracias a Dios se me está dando meter goles de cambio y se me facilita, pero igual entrando de inicio creo que ya depende del partido. Exacto. Bueno, pues a ver, nos queda un ratito más aquí en Entre Gallos y pues no te vayas. Seguimos. Como ya es costumbre, les tenemos el Así Se Vivió, desde el Estadio Corregidora, en el partido de Gallos con Macaguay. Vamos a ver. Gallos de corazón, venga, ya vienen las buenas. Oye, vamos equipo. Nunca, siempre escribo en el Face y nunca me mandan saludo. Ya lo voy a tener que eliminar del Face a Entre Gallos. Saludos para la familia Juárez. Siempre Gallos. Saludos para la familia Juárez. Saludos para la familia Juárez. ¡Los vemos juntos! ¡Derriba el rayo! ¡No soy de ser un peritano! ¡Los a otra cana! ¡Claro, por más! ¡Qué reloj! ¡Y vuelve a estar a probar! ¡No soy de ser un peritano! 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 ¡Debamos la vida! ¡Con esos madores! ¡No soy de ser un peritano! ¡No soy de ser un peritano! ¡Esta luz! ¡Tan en absoluto! ¡Vamos a darle ¡Ayudú! ¡Abaros conseguiremos! ¡No somos de ser un peritano! ¡Y venga, 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 venga! ¡Y la fruta, la fruta! ¿Qué es el juego hasta ahorita? Bien Tienen llegada pero no concreta Pero vamos a ganar Vamos a ganar Venga Bien, les falta más ustedes Les falta Que se coordinen más con la ventaja Que regrese bueno Corazón que les pierdo Porque mi, porque mi, porque mi, porque mi, porque mi ¡Sí! De la cara Muy difícil, muy difícil Hace falta un cambio ahí de estrategia No se ve a Ambriz por donde No se que quiere hacer, la neta No se ve por donde Ahí está tocando para Cosme Buena la pared, el tiro, el rebote Sigue, oportunidad GOOOOOOOL 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 Por fin Pues la verdad sí era para ganar el juego Gallos dejó ir muchas oportunidades Afortunadamente Jaguares falló también muchísimas Pero creo que sí, nos la quedó de ver a Ambriz ¿Qué crees que le falta al equipo? Nobilidad y se nota apatía en algunos jugadores Se nota que no quieren que estén ahí Entonces pues eso, más que nada ¿Los alcanzará? Yo creo que sí, todavía tenemos fe Hoy pierde Atlas Y ahora les tenemos la gustadísima sección de Jerry desde Rebote Con Amauríes Cotto Pues gracias Fer Y sí es la gustadísima sección Bienvenido Amaurí Esta sección se llama De Rebote Vamos a hacer una dinámica así muy rápida Yo te voy a hacer algunas preguntas Te voy a decir algunas palabras Y tú lo primero que te venga a la mente Me la respondes Vamos a empezar ¿Cuál es tu comida favorita? Milanesa Tu música favorita La banda La banda ¿Qué tipo de grupo? La Arrolladora Cayo de 50 Ahí está señoritas Invítenlo a cualquier tocada ¿Casado o soltero? Soltero ¿Felizmente? Soltero Les estoy diciendo, ya ven Los solteritos Vayan por él ¿Qué es el fútbol para ti Amaurí? Todo Mi padre ¿Cómo te empezó ese amor por el fútbol? Pues desde chiquito Mis abuelos Mis papás Toda la familia Fútbol Muy bien ¿Quién fue tu jugador favorito de Morrito? Ronaldinho Ronaldinho No, pero es que sí estás chavo Estás chavo Entonces, pues sí ¿Mexicano? ¿Mexicano? Mexicano Luis Hernández Matador ¿Tienes el estilo? Sí ¿Sí? ¿Te crees con el estilo del Matador? No, es italiano Todo muy diferente ¿Y como quién quisieras llegar a ser? ¿Algún referente? Pues fíjate que admiro mucho a Chicharito Ajá Por todo lo que ha hecho Cómo se cuide, cómo trabaja Todo eso La verdad que me siento a seguir Muy bien Ahorita en el actual plantel ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es el compañero de cuarto? ¿Cuántos se van a concentrar? ¿Quién es con el que echas una... En las concentraciones? Mi compañero de cuarto Es Jaime Gómez Es siempre mi... Con el que echo la reta Ahí en FIFA También luego se va Julio Nava por ahí Que es Tien en el FIFA Ajá Pero sí Es con Jaime Con el que siempre hemos ¿Y qué normalmente Supone hacer este... En la alberca O algo así? No, fíjate que a la alberca Casi no No la tocamos Pero más bien Eso es nuestro hobby Los videojuegos Para que se estresa Algo está muy bien Sí ¿Qué te merece de opinión La afición de Querétaro? Pues todo La verdad que... Todo de mí Todo ¿Crees que es la mejor del país? Sí Para mí Pues es que tengo aquí Puedo decir que toda mi vida Para mí en la oficina de Gallos Lo es todo Muy bien Amaury Pues muchas gracias Esta fue la sección de rebote Y pues aquí seguimos con el buen Amaury Escoto Pues ahora sí Como se dice En el mar La vida es más sabrosa Esos tres puntos Se vienen a querer Pues ya es la jornada siete Nos vamos a la playa todos Un partido importante ¿No? Amaury Un partido en el que Pues ya tenemos el agua Que se nos está subiendo Poco a poco al cuello Y tenemos que sacar Los tres puntos A como de lugar ¿No? ¿Qué piensas? Todos los partidos son importantes Todos y cada uno de ellos Son importantísimos Obviamente Que están puertas Siempre es importante Que todos Y sí Nosotros vamos con la mentalidad De conseguir los tres puntos De venir con nosotros acá Sí definitivamente Todos son importantes Y más ahorita Este ya estamos Prácticamente a la mitad Del torneo Además que es un juego Super vital Porque es el previo Al partido contra el Atlas Aquí es la mitad Del torneo Se viene Choncho Pero finalmente Hay que cambiar el chip rápido ¿No? O sea ya Lo del sábado pasado Ahí quedó Este Perdón Que nuestro director Está haciendo sus babosadas Pero con todo Finalmente Nosotros como hemos comentado aquí Es cuestión yo creo que A veces también De recuperar un poquito La confianza Dentro del grupo Sabemos que se puede La calidad De sobra que la tiene Sí Confianza La verdad que hay Ahí El grupo sigue Unido Desde que hizo el torneo Y sí Como dice Tenemos que ir agarrando Poco a poquito Confianza Y ir partido Tras partido Y ir trascapando puntos Oye Mauri Pues es un partido Contra el Atlante Para mi punto de vista Es un partido ganable ¿Qué les ha dicho ahorita Este Nacho Ambril? Yo sé que tienen Apenas un entrenamiento Pero ¿Qué les ha dicho? ¿Qué es lo que están Trabajando con él? Pues él nos dice Que estemos tranquilos Que Hay que trabajar fuerte Sabemos lo que nos jugamos Pero hay que trabajar Día a día Para conseguir Paso a paso Que es el objetivo Que es la salvación Pero no Lo que él pide Siempre en cada entrenamiento Es dejarlo todo Desde cada entrenamiento Intensidad Y todo eso ¿Su forma de juego? ¿Cómo lo has visto? ¿Es muy diferente A la de Sergio Bueno? ¿Es parecida a la de los juegos? ¿Cómo lo has visto? No, fíjate que Nacho y Sergio Son muy parecidos No hay mucho que cambiar No hay mucho Ni para confundirse Ni nada O sea Es cambiar un chip Rápido a otro Pero son similares En su sistema de juego Fíjate Fíjate ahorita Tomando un poquito Sabemos que ahorita En estos últimos días En el entorno del equipo Se han venido manejando Muchas cosas De repente ya la gente Se pone un poquito Intranquila Por la cuestión De los puntos De pensar en otras Que el equipo Ya se vendió Que bueno Eso ya lo sabíamos No pasa nada El equipo no se va a ir Gente El equipo se va a quedar aquí Este Con todo ese entorno Finalmente es de unir Tenemos que cerrar filas A aficionados y equipo En ese contexto ¿Qué les daría ¿Qué mensaje le darías Toda la gente A la afición Este Para que cerrar filas Y estar todos Con la mira En la permanencia? Pues mira Esto que comentas De que se vende al equipo Eso de verdad Es puto Y aparte Para nosotros Estamos en lo nuestro Que es este Pues conseguir el objetivo ¿No? La salvación Y eso de la venta Queda aparte Y el mensaje Que yo dejé Desde que empecé El torneo Que el blanco Tiene 17 finales Por jugar Cada una Va a salir a morirse A la cancha Y eso es lo que va a pasar De ahora en adelante Ahora que llegó Nacho Eso es lo que nos pide Que sepamos Lo que nos jugamos Y que Queremos que dejar Todo en la cancha Perfecto Desde afuera Uno como aficionado Ve como se llaman Los jugadores Se van muy bien A mi parecer ¿Realmente El ambiente Es tan bueno Dentro del plantel? Sí La verdad que sí Muy bueno Muy unidos todos Desde que Empezó esto A pesar de que Somos el último Desde que nos lleva 7 puntos A Atlas Pero no El equipo El grupo está bien Sigue unido Como desde que empezó Y sí Sigue muy La verdad Ahora sí que el tiempo Nos apremia Por ahí todavía Tú te vas a quedar Un repito más Con Fernanda Por nuestra parte Nos queda más que despedir Este videoblog De esta semana Sin antes Agradecerte nuevamente Que estés aquí Que hayas aceptado La invitación Esta es tu casa Tu humilde morada Pero aquí andamos Dándolasta Y primeramente Dios nos vamos a tener Esos tres puntos De Cancún Allá nos vemos Ten pedidos Porque nos vamos a tener Un muy buen color Y por ahí Les vamos a poner Información De ahí de cuánto Cuestan los boletos De toda esta situación Si van a viajar Por allá A Cancún Tienen alguna duda Y se las podemos Resolver Con todo gusto Ahí estamos Pues la verdad Te deseamos el éxito Del mundo Y creo que nos va a ir Muy bien Esperamos que sí Gracias Muchas felicidades Y aquí en tu casa Gracias A Mauricio Cotto en la entrega Bueno pues ahora sí Esto es todo por hoy Antes Les recordamos Nuestras páginas En Facebook Y en Twitter Y les tenemos Algunos saludos Saludos para Bimael Juárez Noemida Manda saludos A Mauri Y a Yuretsi Osvaldo Manda saludos También a Mauri Desde Colón Sefones de Azul Manda un saludo Para Danay Y dice que A Mauri Le transmita El coraje Y la garra A todo el equipo También Jorge Manda saludos A su hermano Eric Lara Saludos para Antonio Hernández Y saludos para La banda de Hércules Diana Corro Y la familia Juárez También saludos para Saludos a la colonia Linda Vista Saludos a Yaqui de la Reforma Reina de la Alarrea Raúl Centeno Diego de la Esparza Y a Raúl Ruiz Y bueno Agradecemos Su presencia Aquí en Entre Gallos Y nos vemos El próximo video Aquí en Entre Gallos Estamos en la carrera Gallos Atlética Vamos a correr A ver si aguantamos La carrera Moría en el intento Vamos a ver Que sucedió Ahí se acaba El señor Nada más que nada menos Que con el señor Balleres Balleres ¿Ya listo? Pues listo No sé Pero sí ya Para correr Tampoco sé si listo Pero con muchas ganas De llegar ¿No? Cinco o diez Cinco Ahí vamos Los dos de la meta Suerte Vamos Vamos Uno Vamos Tres Dos Listo Uno ¡Adi! Así grabando ¿Todo? ¡Ya! ¡Adiós! 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 Es muy bien, muy padre, la verdad es que sí me cansé un poco, pero todo perfecto. Esta subidita del 5 de mayo, tronabas, ¿o no? Sí, yo igual, es mi segunda carrera y estoy muy tronado, esa subidita del 5 de mayo está muy fuerte. ¿Qué les gustaría mandar un mensaje, mandarle a los jugadores? Pues que ánimo y que sigan luchando para seguir en primero. Que bueno que estén promoviendo estos eventos, así participamos todos y los apoyamos, echen muchas ganas y vamos gallos. Estamos aquí con el último lugar de la carrera de Gallos Blancos, ¿cómo te sentiste en el último lugar? La verdad que fue una carrera importante en mi vida, la primera que corro, llegué fundido, pero lo logramos, lo logramos viejo. ¿Corriste? Muy bien, corrí 10 kilómetros, muy buena carrera. ¿Tú? 5 kilómetros, mi primera carrera, padrísimo. 10 kilómetros. 10 kilómetros, mejoré tiempo. ¿Qué tienen que decirle a los jugadores de Gallos de tu desofición? Pues que la suben, así como nosotros, que suben la playera. Estamos con ellos, lástima que empataron, pero los seguimos apoyando. Ellos fueron nuestra inspiración para la carrera, así que por eso portamos la playera de los Gallos. De mucha motivación al correr ellos con nosotros. Todo muy padre, en la personal mi primera vez, pero tal que regresaría. O sea, todo muy bien. Que le echen corazón. Igual Mauro, Mauro era un icono y se daba la camiseta con todo. Y ahorita, la verdad, Marquito ayer se rompió el alma y lo sacaron. Entonces, es lo que necesitamos. Exacto, fue injusto que salgaran a Marcos. Hay que sellar bien a los jugadores. No es posible que el goleador entre 15 minutos. Entra y luego no mete gole. Oye, lo que están, todo el partido no juegan. No anotan goles. ¿Qué les pasa? Hay que ponerle mucho corazón. Necesitamos seguir en primera división. Sí, yo creo que como aficionados nosotros le echamos ganas. Siempre hemos tenido opciones para ir al campo. Y creo que ellos también deberían de echarle más ganas. Que les importe el equipo, así como a nosotros nos interesa que vayan adelante. Hagan más caso a los locutores, porque creo que ellos estarán en malas posiciones. ¿Qué es posible? Hay que decir, oye, pero debes de meter este aquí. ¿Por qué los que dirigen los equipos no se fijan en eso? Yo siento que, de veras, es una tristeza que queremos que con el equipo. ¿Y qué les diría a los jugadores, señora? No, es que hagan caso a lo que realmente tienen que hacer. Que jueguen bien, que jueguen bien. Que le pongan todo el corazón y todo el alma, porque somos queretanos. ¿Sabes? Antes de nada, felicidades, güey. Gracias. ¿Un tiempazo? ¿Cómo te sientes, Diego? No, me siento contento. Gracias a mi hermano, yo estuve aquí. Yo no iba a correr y gracias a él el apoyo. Aquí estoy. Y vamos a seguir adelante. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, pues esta fue la primera carrera Galles Atlético, la verdad. Muy chida, si se puede. Mucha participación de la gente. Y pues, aquí queda una vez demostrado, una vez más demostrado que lo grande Galles es toda su gente. Si se puede, esperemos que los jugadores también le pongan los huevos que hay que tener en la cancha para sacar esto adelante. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego.